Música 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 Gente como estan? Estamos por ahi a Brasil Vamos a ir en bus, estamos aca En el EGA, que es la empresa que te lleva de Montevideo a Florianópolis Son como 17 horas asi que nos vemos mas o menos cuando tengamos que hacer migraciones y luego ya Florianópolis, asi que nos vemos gente Música Que pasa amigo? Gente parate en el Chui, estamos a mitad de camino para hacer migraciones, aca es la frontera con Brasil, hacemos migraciones y ya volvemos de nuevo al bus para tomar otras 12 horas de bus, el bus esta muy bueno, tenemos un muy buen servicio la verdad despues les voy a decir cuando me salio cuando lleguemos a Florianópolis, pero basicamente tiene un buen servicio, nos dieron café, bebida, comida, todo todo incluido, la empresa es EGA y bueno ya estamos a mitad de camino como les dije, asi que cuando hagamos la siguiente parada les muestro, pero ahora estamos haciendo migraciones Llegamos a Floripa hay 40 migrados estoy de bus o que me queda otra bueno llegamos bien, un par de cosas para decirles estamos en la terminal acá en la mera terminal acá donde te deja el bondi porque venimos en bus desde Montevideo muy lindo el servicio de la empresa EGA la verdad que es muy bueno fue muy cómodo y ahora nos vamos a tomar un taxi hasta Canasvieras ahí tenemos el hotel y ahí continuo contándoles cosas de alojamiento, cosas de precios el precio de este bus nos salio 5 mil y pico de pesos después se lo voy a bajar acá en pantalla pero muy buena la experiencia ahí, o sea la verdad que fueron 18 horas pero pasaron rápido ahora vamos a buscar la malita la terminal está mucho grande la verdad miren gente luego les voy a mostrar pero hay 3 banderas acá que allá se están izando que es la de Brasil, la del estado de Santa Catarina y la de Florianópolis bueno gente falso taxi buscaron una terminal de buses porque el taxi sale 120 reales carísimo así que vamos a evitar una terminal que cuesta 6 reales ir hasta Canasvieras en bus lindas las construcciones de acá de la ciudad y hace un calor insoportable deben haber unos 35 grados fácil bueno vamos para la terminal gente no sabemos por qué pero el pasaje es gratis porque hoy es gratis solo pero cuesta 6 reales para que sepan creo que la terminal es la B18 y el bus va de la terminal de Tikán que es esta a la terminal de Tikén que queda en Canasvieras a partir de ahí nos vamos un taxi creo estamos más cerquita así que vamos arriba esta terminal miren, esta copada esta sombra salva la cabeza porque hace como 38 grados bueno gente espera parada estamos en Tikén ya llegamos y ahora vamos a tomar un bus hasta el bañero de Canasvieras y ahí nos vamos a alojar a la playa pero hay que tomarse otro bus es el 276 y el primero que tomé fue el 210 digo para que se ubiquen todos cuestan 6 reales pero en mi caso fueron gratis porque no se porque hoy es grande gente acá borrachería es una gomería una cosa re loco borrachería en Uruguay diría cualquier cosa que venden mucho pan de queso porque estoy mirando ahí bueno gente acabamos de llegar a Canasvieras llegamos recién nos bajamos del bus otra vez gratis porque bueno los dos buses fueron gratis hoy no se porque ya estamos un par de cuadras del hotel ahora les voy a mostrar el hotel cuando llegue pero al menos quiero refutar que estuvo muy bueno el viaje la verdad que el servicio del bus estuvo muy topado pero bueno hace mucho calor así que llegamos dejamos las maletas y les muestro ahí como es el hotel bueno llegamos gente este es el flat Amsterdam y la gente eh vamos a entrar ha solicitado entra no vamos a conocer como es la playa la habitación no esta lista todavía así que vamos a caminar un poquito por la playa para ver como es mientras hacen la limpieza ahí de la habitación tenemos el check in a la una son las 11 casi las 12 así que vamos a recorrer un poquito la playita acá hay pirinha coco playa bueno esta llena la playa a reventar bienvenido a canastieiras agua de coco, hielo sobre pete artesanal acá ahí, crepe, churros miren el barco pirata gente ahí lo venden lejos barco pirata creo que es un tour que se puede hacer el agua esta increíble eh increíble, lástima que venimos en modo en modo championes porque también hicimos el check in obviamente en el momento vamos a venir con unas cervecitas esta playita no se se ve de lejos las montañas gente hay unas montañas impresionantes a lo lejos llegamos, nos costó casi 24 horas llegar prácticamente de Montevideo pero llegamos, estamos bien bueno gente vinimos a comer, miren esto es al peso o sea cada uno elige lo que quiere de un buffet y por ejemplo creo que el mío es este no, el mío es este que es 31 31 reales este es el de mamá 25 y este es el de mi hermano 38 les voy a dejar a ver cuantos salen dólares pero no es tan caro, esta bueno y eligen lo que quieran mi hermano estos son gamba bienvenido a esta muy rico gente llegamos ya al hotel lástima que el check in es a las 3 pero bueno llegamos un rato antes nos queremos matar, no vamos a ir a la playa lo que vamos a hacer es ir a la playa un ratito para... bueno ya nos pusimos a las chancletas ya estamos en modo plagiero y les quiero contar las 3 formas de llegar acá a Canasviegra una es en taxi te cuesta 120 reales una es en Uber cuesta como 50 y otra es en bus como dijimos nosotros que te cuesta 6 reales en este caso no salió gratis porque no sé que pasó ya lo conté antes pero bueno era gratis la cuestión es que te tomas un bus de Florianópolis o sea de la ciudad hasta Ticén en Ticén te tomas otro y llegas acá a Canasvieiras en un toque más o menos en una hora te vas acá en el balinero de la playa así que bueno, vamos a la playa bueno gente como están me reporto de nuevo acá vamos a reservar los tours tres tours reservamos uno para el balinero de Camboriú uno para la isla Do Campeche y uno para el city tour de Florianópolis estos tours lo vamos a hacer en estos días quiero agradecer al al chico que está trabajando ahí en la oficina de turismo un crack un crack muy buena onda porque fue muy amable está la playa gente está verde verde eh bueno gente estamos en el agua de Florianópolis está divina, está calentita el agua podría meter la cámara abajo del agua pero me da miedo así que no lo vamos a hacer mejor mejor dejo la cámara ahí dentro de Caipiriña acá vamos a comprar quince reales vaso enorme Caipiriña es Velo Barreiro que es caña o cualquier tipo de caña con lima aplastadita queda así es una vida alcohólica está bueno uff la Porsche la Porsche pero también la decoración que hizo bueno gente esta es la habitación que nos dieron después de tanto tiempo porque estuvimos un rato esperando la verdad pero la cuestión es que son dos caminos una cama sola un espejito ahí está el baño el espejo y nada más la pura gran cosa son 600 pesos por persona en la noche tienes ayuno incluido te hago jugar a la playa re bien acá se lo pongo en dólares y ahora les voy a mostrar el dinero en Brasil como son los reales de diferentes tipos de billetes que tengo varios bueno gente acá están los billetes tenemos este que es de dos reales miren como es de dos reales veinte es así es más lindo todos tienen la misma persona nada pueden ver tiene el mismo el de diez reales que es más chiquito es por tamaño después está el de cinco reales ahí tenemos este de cinco tenemos el de cincuenta reales que es este son todos tienen todos la misma cara no sé quién es este pero salen todos los billetes de Brasil no sé por qué pero están todos los billetes y bueno este es el dinero en Brasil son los reales y bueno gente ya vamos a terminar este primer video la primera vez en Brasil recién llegamos recién nos alojamos por primera vez en la playa gente si quieren reservar tus alojamientos o comprar por internet por tienda mía tengo el link acá abajo en la descripción lo pueden utilizar para comprar y tener varios tipos de descuentos incluso tengo 5% de seguro de viaje descuento así que utilicenlos están buenos se ahorran un poco y también colaboran con el canal y bueno nos vemos en el siguiente video seguimos acá en Florianópolis seguimos en Canesvigras y vamos a hacer varios tours que van a estar buenos así que nos vemos